Este viernes 22 de julio, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto variando en ocea parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 16 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día cubierto variando despejado, con una mínima de 2 grados y una temperatura máxima de 17. Quillote y La Calera presentarán un día cubierto variando despejado, con una mínima de 2 y una temperatura máxima de 17 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 21. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando en ocea parcial, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 13 grados. La unidad de fomento será de 33.330 pesos con 45 centavos. La unidad tributaria mensual de julio es de 58.248 pesos, el dólar 925 pesos.